Hoy de jugar este juego y especialmente también por haber clasificado a la otra fase del campeonato. ¿Qué me gustó de mi equipo el segundo tiempo? ¿Qué no me gustó el primer tiempo? Parece que nos faltó más intensidad en los primeros 45 minutos, estábamos un poco pasivos, no teníamos el cambio de ritmo que nos caracteriza y eso no me gustó del primer tiempo. Y en el segundo, tal vez un poquito por la inclinación de cancha o por las circunstancias que se comenzaron a dar, que ya nos despertamos un poco, fuimos un poquito más incisivos, llegamos un poco más por los costados, como a mí me gusta, tuvimos un par de opciones de gol y siempre estuvimos a expectativa de alguna salida de Herediano por los buenos jugadores que tiene el equipo. Y bueno, ya al final, a grosso modo, hubo como un relax mental cuando ya se estaban definiendo cosas en otros estadios y eso indirectamente los jugadores lo sienten y también, lógicamente, el tiempo ya cerca de expirar, ya el punto no será suficiente para pasar de ronda. Ronald, me gustaría su impresión del próximo rival que es Cartaginés y lo segundo, si va a estar disponible Umaña y Madrigal para el próximo juego. Bueno, gracias, sí. Rival Cartaginés, líder de toda la temporada prácticamente, dejó el liderato a falta de tres o cuatro fechas, ha sido un equipo muy parejo durante todo el torneo, hubo un momento en el campeonato que todos creíamos que Cartaginés iba a ser el líder general, después tuvo un bache de resultados que lo lograron superar hoy al ganar el partido, rival peligrosísimo, con un muy buen entrenador y con muy buenos jugadores, llenos de ilusión, llenos de optimismo y cuando uno juega contra equipos de esta estirpe, tienen que tener mucho cuidado, de hecho, los dos partidos en el campeonato estamos uno y uno, parejo, así que va a ser un rival muy digno, muy difícil también para nosotros y sabemos de que nosotros para ellos, está bastante pareja la serie. Buenas tardes, don Ronald Diego Luna de Canal 6, de lo que se vio hoy, ¿se mantendrá para enfrentar al Cartaginés o se verá lo mismo ante el equipo grumoso? Bueno, en constitución de hombres y con esto le termino de contestar a Tavo, ¿verdad? La pregunta anterior, veremos la evolución de Madrigal y de Umaña, ¿verdad? A ver si ellos estarán disponibles para el partido, evidentemente hay un grupo que viene jugando y que hoy jugó y traer a jugadores del banco o de las lesiones para que jueguen partidos de esa instancia, tenemos que ver cuál es en la semana el mejoramiento. Así que bueno, así más o menos está la cosa. Ronald, con lo de Vadilla, ¿queda satisfecho un regreso en un partido que no dejaba de ser complicado? Vadilla regresa y entonces, ¿cómo queda el asunto? ¿Lo mete un problema o usted la tiene clara en eso? Como lo tiene, siento con los porteros, que seguiría donde. Claro. Sí, sí, es que estamos enfocando un poquito esto a la parte individual y hay veces a mí individualmente no me gusta hablar, pero para no ser maleducado y contestarle su pregunta, veremos, porque no sabemos a ciencia cierta si Umaña va a estar un 100%. E inclusive estamos obviando la presencia de Douglas, que está en el banco esperando oportunidad. Así que esto de la individualidad veremos de acuerdo a cómo transcurren estos dos o tres días, ¿verdad? Que tenemos inclusive hasta la posibilidad de jugar miércoles o jueves, entonces vamos a valorar esas cosas. Ronald, ¿usted termina satisfecho con el rendimiento de esa prisa? Hace un mes dijo que este equipo no estaba para campeón, ¿ahora termina satisfecho? Hoy no termina satisfecho, lo acabo de decir, que no me gustó el primer tiempo. El fútbol es muy cambiante y algunas veces tenemos buenos y malos partidos. Yo también me refería a esa frase mía que caló bastante, especialmente en la prensa, ¿verdad? No tanto en los jugadores. Nosotros vamos a ser campeones y merecemos ser campeones. Y de acuerdo a lo que nosotros hagamos es nuestra proyección y nuestros objetivos. Los jugadores, evidentemente en aquella oportunidad salí muy triste, muy decepcionado y no veía la estirpe del equipo en aquel momento, en aquel juego. Han pasado ya otros partidos más y ahora tengo que decir que tengo un equipo que me llena mucho de satisfacción por el repunte que ha tenido. Y que después de estar tantos puntos abajo del liderato, terminaba prácticamente con una diferencia poca, ¿verdad? Relativamente, hubo un momento en que estuvimos hasta 12 puntos de liderato y que somos los líderes de la tabla general, también del campeonato. Eso me demuestra que los jugadores están para grandes cosas y nada más que tenemos que seguir por esta senda, aunque a veces cuesta, ¿verdad? Bueno, buenas noches. ¿Siente que hubo justicia en los equipos que clasificaron? No en los dos primeros, sino en ustedes y Pérez de León. ¿Hubo justicia en esos equipos que clasifican? Mira, en el fútbol a veces no hay justicia. En el fútbol es de resultados y de merecimiento. Los equipos que entramos fue porque hicimos más méritos para entrar, independientemente de qué se hizo o se dejó de hacer. Así que eso es muy subjetivo, ¿verdad? Lo que es justicia en el fútbol. Han habido equipos que han ganado y en otros campeonatos cercanos a nuestro país, que son líderes generales, y llegan a las finales y pierden. Y ahí no hubo justicia. Entonces, en el fútbol la justicia a veces queda de lado. Yo más bien voy por el lado de merecimiento y de crecimiento deportivo, y en qué momento de la curva de rendimiento está el equipo en un torneo corto. Si empezó muy bien y termina mal, si empieza mal o termina bien, o se ha mantenido después de la primera vuelta, que yo creo que es el caso de nosotros, que nos hemos mantenido y que hemos tenido un rendimiento muy por encima, por ejemplo, que el que tuvimos en la primera vuelta del campeonato. Última pregunta.